La Cachimba, por El Iluminado Acontecimiento Cada venida de Arsobispo es una expresión que solía usarse para señalar un acontecimiento raro o poco frecuente y el suceso que tendrá lugar entre jueves y viernes de esta semana es efectivamente muy poco frecuente. El jueves arribará a Durango el nuevo arsobispo José Antonio Fernández Hurtado y realizará un recorrido por un tramo de la avenida 20 de noviembre para llegar hasta la catedral donde se celebrará la ceremonia de su toma de posesión. Transmisión Por cierto, tan solo de Durango asistirán casi 200 sacerdotes y 150 seminaristas. Se espera que acudan cerca de 100 sacerdotes de Oaxaca y otros tantos del estado de Hidalgo. Estarán presentes medio centenar de prelados entre obispos y arsobispos, unas 70 monjas, malas representaciones de las cofradías, los movimientos pastorales y los representantes de los poderes civiles. Con estos asistentes, la catedral quedará abarrotada y sin lugar para recibir a más personas, por eso el acceso será restringido. Pero la ceremonia podrá ser seguida a través de internet en una transmisión especial del periódico Victoria en el sitio periódicovictoria.mx Para el pueblo Habrá después una misa para la gente que quiera participar en este acontecimiento. Esta sí será masiva, abierta para toda la feligresía y se celebrará en la velaria de la expoferia. Ya desde ahora el arquidiócesis bajo la coordinación de su administrador, el arzobispo Héctor González Martínez, trabaja a marchas forzadas en todos los preparativos que incluyen transporte disponible desde todos y cada uno de los templos y una cuidadosa logística que implica la ceremonia y también la atención a los jerarcas que estarán en calidad de visitantes. Doble negocio Tal como era de esperarse, el Buen Fin abrió algunas oportunidades para compras en oferta, pero también para simulación de promociones y para endeudamientos al por mayor. Y es que mientras que la estrategia de ventas es organizada por empresas bajo determinadas condiciones, para cualquier comerciante fue suficiente con copiar el emblema y pegarlo en su escaparate o en su puesto de tianguis. Y sí, todo fue un éxito. Como estrategia de ventas, ahora las familias volverán a quedar bajo la presión consumista para volver a gastar y volver a endeudarse en las compras navideñas, de modo que el comercio ve duplicadas sus ocasiones de vender. Preocupante Hasta hace poco ya se señalaba como un dato preocupante que los consumidores de drogas estaban iniciando en su adicción o probando sustancias prohibidas en una edad entre los 14 y los 15 años. Estudios recientes señalan que esa edad es hoy aún menor. La edad de inicio en las drogas se considera que es entre los 13.8 y los 14 años, lo cual dice mucho sobre las políticas de prevención, de orientación y de seguridad. La edad de inicio en las drogas se considera que es 13.8 y los 15 años,